Bueno, hablaremos de los especuladores a los países emergentes, el tema que analiza hoy nuestro editor económico, el doctor Jaime Aristi Escuder. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches. En medio de la crisis de deuda soberana en los países desarrollados, alrededor del año 2010, pronostiqué que los especuladores atacarían posteriormente a los grandes países emergentes. La crisis fiscal en Grecia, Irlanda, Portugal y España provocó la venta masiva de los títulos de deuda soberana, encareciendo sustancialmente el costo de su financiamiento. Esa crisis obligó al FMI y a la Unión Europea a montar planes de rescate. A cambio de esa ayuda, los países fueron sometidos a fuertes programas de austeridad que redujeron el déficit fiscal y elevaron la confianza de los inversionistas en la deuda soberana europea. Los miles de millones de dólares que llegaron a las economías emergentes provocaron la sobrevaluación de sus monedas e índices bursátiles, ampliaron los déficits de cuenta corriente y fiscal y desaceleraron el crecimiento económico a partir del año 2012. Esto llamó la atención de los especuladores. A mediados del año 2013, ante el anuncio de que la Reserva Federal comenzaría a desmontar su programa de estímulo monetario, los capitales comenzaron a salir de los países en desarrollo, desplomándose el precio de sus acciones. Ante ese ataque especulativo, es recomendable que las economías emergentes, grandes y pequeñas, adopten políticas macroeconómicas que reduzcan el déficit fiscal, mejoren la sostenibilidad de la deuda pública y reduzcan el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Así, mejorarán sus fundamentos macroeconómicos, lo cual evitará una reducción de la calificación crediticia y mantendrá lejos a los especuladores. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jaime, como siempre, y muy buenas noches. Hacemos otro...